Buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural. Bienvenidos. Muy contentos de ver muchas personas aquí en este grupo, incluso algunas de ellas que me parecen que son nuevas en este foro. Así que siempre bienvenidos y nosotros muy gustosos de que se vaya ampliando este público para el cual trabajamos. Buenas noches, Adolf Gottschalk. A ver si lo dije bien esta vez, que me enteré que he estado diciendo su nombre mal durante todas las reuniones. Gottschalk, sí. Bueno, pues Adolf Gottschalk es el biólogo y paisajista que colabora con el Centro Cultural ya desde hace un año, año y pico. Y hoy viene con un tema que nos apasiona a muchos, que son las orquídeas. Bienvenido, Adolf. Gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes y muy en especial a ti, Cecilia. Vamos a comenzar de una vez en el tema. Habíamos hablado anteriormente de cultivo de orquídeas, creo que hasta mencionamos enfermedades. Ahora vamos a utilizarlas en el jardín. No, si bien es cierto que las orquídeas crecen en casi todas las latitudes, excepto en climas muy extremos, la Tártida, el desierto del Sahara, no se han encontrado orquídeas. Y algunos dicen que es porque nadie ha ido a buscarlas. Bueno, lo que hay es que el grueso de las orquídeas, probablemente un 95% son tropicales. Así que si hay algo que identifica a un jardín tropical, puede ser y debe ser el uso de las orquídeas. Entonces, vayamos al PowerPoint, donde vamos a ver cómo yo veo eso. O sea, y puedo decirle que tenemos un banquete. El señor Benito Solano, graciosamente, gentilmente, se dio alguna foto. Él es un gran maestro en hacer jardines de orquídeas y mantenerlas. Y la verdad es que las fotos hablan por sí solas. Así que eso es algo interesante. Mi problema técnico no me dejó, me dejó pasarla del celular a esto, pero no las tengo en el PowerPoint, pero las veremos de alguna manera. Si Benito está presente, pues quiero saludarle y darle las gracias. Entonces, yo entiendo, y esta es mi perspectiva, que hay cuatro usos principales de las orquídeas en el diseño de jardines tropicales. El primer uso naturalizado en árboles es así como la mayoría de las orquídeas tropicales, no todas, la mayoría crece. Entonces, ¿qué es lo lógico? Que usted también las use de esa manera. La segunda parte, en canteros o jardineras. La palabra cantero tiene muchas palabras, macizo, arriate, caro. En Santiago le gusta decir caro. Pero entendamos, cantero, arriate, jardineras. Composiciones en tarros o macetas. Pero cuando digo un tarro o maceta, estoy hablando de una cosa grande, de una bañera. ¿Usted entiende? Veremos fotos. Lo vamos a ver ahora. Y jardines que son solo de orquídeas, o cuyo principal componente es la orquídea, y es el jardín que el cultivador hace para lucir sus matas y poderlas disfrutar y compartirlas. Mientras que muchas de estas tres estilos anteriores o ítems son solamente, o sea, son para detalle, para puntear. Esto no, esto es orquídea 3D, 4D, envolvernos en las orquídeas. Veamos de esto. Bueno, ya yo le hablé de naturalizada en árboles. Es ahí, fíjense qué feliz está esa, esa matica, un híbrido de catleya y brazabola. Las olas están en un tronco de samán. El samán tiene una corteza rugosa que la hace ideal para cultivo de las orquídeas. No obstante, esto no es imprescindible que la corteza sea rugosa. Porque yo tengo fotos de orquídeas en troncos de palma. Por ejemplo, la cola de zorro, esa palma tiene un tronco liso, liso, liso. Tan liso que cuando tú lo vas a trasplantar y lo agarras con una grúa y una linga, se te resbala. Note un detalle importante y es, déjame sacar el puntero, y es que como la basura se ha acumulado en las raíces y obviamente la posición de estos dos troncos, pues ayuda, una horqueta ayuda a que se acumule. Eso es importante porque esa es la manera como de manera natural, valga la redundancia, las orquídeas se alimentan. No hay nadie echándole a bolos. Mire, esto es un cantero de epidendron. Son plantas ideales para ese uso. Y entiendo que si yo fuera a hibridizar, ahí hay una línea importante de hibridización. Esa flor se corta y es maravillosa. Y donde tú la cortas va a echar un pequeño hijo. En el mundo de las orquídeas se le llama keiki. O kiki, dicen en inglés. Y es la palabra hawaiana para hijo. ¿Por qué esto? Bueno, yo no sé. Pero los de Bromelia no usan la palabra pop, cachorro. Entonces, mira qué belleza de este grupo de epidendron. Aquí está una composición en un pote grande. Note que son varias plantas de banda. Hay plantas acompañantes como el helecho espárrago. Y es una composición bellísima, con llena de flores. Y este es el cuarto punto. Jardines hechos de orquídeas o cuyo principal tema son estas plantas. Vamos a después dar consejos para el uso de diseño de cada uno de estos casos. Cuando usted tiene plantas naturalizadas en árboles, tiene que pensar en el cultivo. Tiene que pensar que tiene que poner la planta en el lugar idóneo para la luz. Y que la luz cambia durante el día y cambia durante el año. O sea, la posición del sol cambia durante el día y durante el año. Y usted tiene que colocar su planta en un lugar que no importa la hora del día, no importa la época del año, está en la luz correcta. El riego, cuando las plantas se naturalizan en árboles, se vuelve la cosa más sencilla del mundo. Si en una maceta, en un tarro, es un lío el podrir la mata, no pasarla de agua, pero que tenga suficiente agua. Ahí no. Si usted le echa agua y al rato está seco. Inclusive, la posición del grupo del género que se llama Vendrobium, y esto es una observación personal mía. Las cañas están ubicadas y manejadas junto con las hojas para dirigir el agua que se escurre hacia las raíces. Yo después puedo explicar de dónde saqué esta teoría, pero fue algo que vi, ¿no? Usted riega y al rato está seco, la mata no hay manera de pasarlo. Algo que a mí me llama mucho la atención es que las falenopsis que cultivamos en musgo efanginio y que cultivamos con, podemos decir, una alta humedad. Cuando usted la pasa a un tronco, ella es tan feliz en el mundo. Eso no hay que ponerle musgo, no hay que ponerle coco. Están felices. Obviamente, la fertilización va a ser abono soluble en agua y abono de emisión o liberación controlada que mucha gente usa una, hace una pequeña bolsita con una media de nylon. Yo creo que todavía las mujeres usan eso. Cuando ya la media está vieja, no las mujeres, cuando la media ya está vieja, se pone ahí una cucharadita y se cuelga, de manera tal que cuando llueva se moje y el agua caiga sobre las raíces. El tema de fijar la planta al árbol es un lío. La gente cree que hay que ayudar la mata. Ay, la pobre mata, eso tan seco. Señores, eso, no evite esa cosa, eso no se hace. Ese coco ahí, inclusive es contraproducente porque las raíces tienden a quedarse donde está la humedad y eso crea humedad. En la naturaleza nadie le pone un poco a la mata. Nadie le pone un pedazo de humedad. Usted fije bien su planta al tronco, asegúrese de que no se mueva, asegúrese de que usted va a remover si usó alambre o si usó algo muy fuerte que lo va a quitar para que no le haga una herida al árbol porque le hacen cicatrices, el árbol comienza a crecer, y eso no crece y hay cicatrices. Hay materiales que se expanden un poco, cintas que se expanden. Esas son interesantes para usarlo en estos casos. Pero absténgase de eso. Hay gente que entonces rompe el pote y pega el pote. No, 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 no. Aparte de que para mí esto es un dolor visual. No, eso no es necesario. Sencillamente no lo haga. Mira otro caso de esto. Ok, mira, esto no es necesario. No, no, no. Es que eso en la naturaleza no pasa. Eso no se hace en la naturaleza. Eso no sucede. ¿Qué tipo de árbol o palma voy a usar o debo tener en mi jardín para ponerle orgullo? Yo te pudiera decir que casi cualquiera. Pero vamos a comenzar por los favoritos. Bueno, todos. Ya te lo dije. El mito. El mito cuál es? De que se necesita una corteza rugosa. Que eso favorece 100%. Pero por aquí vamos a ver algunas fotos de plantas bellísimas en situaciones de corteza sumamente lisa. Ya ha aclarado el punto. Pasemos. Hay algunas que son plantas que tú lo ves en la naturaleza que están llenas. Los higüeros. Es un arbolito. Hay de todo tamaño. Igual que la fruta de los higüeros varía. Usted puede encontrar árboles más pequeños o más grandes que le permiten usted tener eso cuando, aunque su jardín no sea muy grande. Y normalmente en una selva dominicana, en un bosque, encontramos un higüero. Usted lo va a ver lleno de tolumnias. Lo que los dominicanos llamamos angelitos. La rayuela, que está en la foto. El higüero no creo que necesite fotos. Si alguien quiere el nombre científico, me está viendo de otro gene, de otro país, y la palabra higüero no le hace clic. Eso es Crescencia Jucujete. Con lo que se hacen las maracas y todo tipo de envase desde los tiempos de los taínos. Bueno, que los taínos hacían. Miren, esto es rayuela. Le puse la foto porque esa es menos común. Eugenia liustrina, que nosotros solemos llamar como arrayán, escogón, guabaveri. Los cítricos, por supuesto que sí, los cítricos. Muchas de estas plantas, si usted quiere cortar una rama y pegar su planta de orquídea ahí, porque la quiere colgar o tenerla en otro lugar que no es el árbol, se puede hacer. Y funciona muy bien. Mire, ese es el higüero. La foto no está al revés, él está creciendo para abajo. Esas fueron las ramas. Tratando de capturar en la foto tanto el fruto como las hojas y la corteza. Es una corteza rugosa. Ok, consejo para el diseño, ¿verdad? Vamos a buscar más. Esto es un efecto. Visualmente nos atrae cuando hay mucha cantidad de lo mismo y es igualito. Es la razón por la cual ver al mar o ver espacios de agua es tan agradable. Visualmente nos atrae mucho de lo mismo nos atrae la vista. Un árbol de framboyán, si tuviera 200 flores, no es el espectáculo que cuando tiene 5.000 flores. Es mucho de lo mismo. Las plantas que se tapizan de flores nos atraen la vista. Entonces podemos crear ese efecto repitiendo la misma mata en el tronco muchas veces. Creo que por ahí hay hay algún alguna foto. El otro tema es el manejo de los colores. Muchas veces compramos la mata de orquídeos, la tenemos en la casa, la disfrutamos y vamos y la ponemos en el patio y no hay una planeación de qué es lo que vamos a hacer. Muchas veces eso no se da. Entonces, usted debe llevarse en todo arreglo multicolor bueno, perdónenme, no se llama la rueda, el círculo cromático. Eso fue un día que yo quise ponerlo. Alguien está rayando. El círculo cromático la rueda de colores fue fue como una gracia. Es una cosa física. Lo usan los artistas, pero esto vino de la física. Ese es ese círculo cromático está ordenado según la longitud de onda de cada color y eso es lo que da. Y cuando usted organiza muchos colores siguiendo este orden el efecto visual es mucho más agradable. De hecho, en las exposiciones internacionales de Orquídea se exige eso. Se exige que la disposición de colores siga al círculo cromático. Y ustedes están viendo uno ahí. Y yo tú puedes bajar uno del internet. Esa es una foto que yo bajé del internet, pero tú vas a la papelería o donde venden cosas de arte y te venden un círculo cromático. Hay otra 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 de las cosas es conocer la planta. Miren, yo vi una vez un hay un cidium que tiran una caña hasta de cuatro metros sobre los seis pies. Entonces la persona había puesto la planta en un tronco, pero no la puso a la altura correcta. Usted tiene que saber sobre la arquitectura de su Orquídea. Ah, es una Schomburgia o Mimercofila tira una vara de metro y algo y apunta hacia arriba. Bueno, pues a usted le va a tortículo volteando la cabeza hacia arriba tratando de disfrutar sus flores. Hay que tener pendiente, conocer cómo se va a comportar. Si las flores son pequeñas, usted las tiene que tener a nivel de la visual. Eso es cuatro pie, cuatro pie y algo. Usted las tiene que tener cerca para que las pueda ver. Si es un esfacelatum que pone un espectáculo, pero es un espectáculo que pone usted tiene que saber dónde lo va a poner para que esas cañas, esas inflorescencias queden en un punto correcto. Mira qué belleza. Es un gramatophilium cryptum variedad citrinum. Ojo, eso es brasileño, suramericano, perdón, asiático, pero nota ahí esa canastica. Esa canastica es una manera de capturar hojas, detritos, insectos muertos, pajaritos, heces fecales y ese es un sistema de raíces que aparte de servir de raíces, su forma ayuda a atrapar. Eso se repite en nuestro cirtopodium puntatum que la mejor manera de cultivarlo es alto en un tarro, alto en un tronco o en una canasta bien grande y tiene el mismo sistema. Inclusive el anturio, lo que le decimos anturio tabaco, tiene el mismo sistema de raíces hacia arriba. O sea que cuando usted vea eso, sepa que es algo natural de algunas orquídeas y plantas que no son orquídeas y que su propósito es capturar materia orgánica para que sirva de abordo, no tiene que limpiarlo. Hay gente que cree que hay que limpiarlo y esto se ve feo. Bueno, qué tan alta va la mata, ya la mencioné, tamaño de la flor y su inflorescencia, esto es como un resumen de lo que ya yo he dicho, longitud de la espiga floral, distancia de observación, si yo pongo una silla y me voy a un banco en medio de mi jardín de orquídeas, yo quiero saber a qué distancia voy a poner las cosas según la planta y el tamaño de sus flores. Algunas crean una cascada que tú puedes ver esto de lejos, de hecho hay dos efectos, tú lo ves de lejos como una composición, una cascada o te acercas y entonces si es la hora correcta, eso tiene un perfume maravilloso. Así que no solo piensa en cultivo, piensa en diseño, un diseño correcto va a hacer que disfrute más de su planta. Esto es función y sensación en el paisaje. Que funcione para la mata y funcione para usted. y qué sensación yo puedo lograr. Esto es una una catleya creciendo si es un samán, eso son varias plantas. Mire, hay un esfacelatum. Esfacelatum, esos son seis pies, prácticamente un ochenta, la longitud de la inflorescencia. Entonces, no lo puede poner muy bajito porque es capaz de arrastrarse por el suelo. Pero a la vez, las flores son pequeñas, si usted la quiere observar, el detalle de la flor, tiene que hacerlo a una distancia corta, 40, 50 centímetros, pero si usted quiere el efecto, lo ve de más lejos. Ay, Cecil, tú puedes ayudarme a quitar esas rayas que pusieron. No, no, no sé cómo hacerlo porque es tu presentación, no viene de mi computadora. Bueno, ese es alguien que se metió porque obviamente no pidió. Probablemente algún estudiante. Bueno, qué características tienen que tener las orquídeas idóneas para un cantero. Bueno, la floración frecuente. el follaje de las orquídeas suele ser feo, con algunas raras y bellas excepciones. Entonces, tú quieres que florezcan y la floración tiene que ser en masa, o sea, todo al mismo tiempo. Muchas veces pleno solo, semisombra y tienen que tener un tamaño tal que tú puedas ver el efecto. Estos son unos canteros y eso no existe, eso era en el Jardín Botánico Nacional. Y entre las matas mías favoritas para canteros están las bandas, son maravillosas, hepatoglotis. por cierto, hay una señora en Manila, en Filipinas, que se ha dedicado a hibridizar el hepatoglotis, tiene unos cuantos años y ha sacado preciosidades. Y un día le escribí, le dije que quería comprar, y me contestó, muy cerca del mercado americano para su gusto. Epidendomisus híbrido, hay algunas epicateleas que también son maravillosas, plantas para canteros. la arundina, que es la principal que vemos en la foto. Aquí hay ejemplos, las bandas en su mayoría pleno sol o casi pleno sol, son fáciles, el riego es diario, floración muy frecuente. Este, no tiene muchas flores, pero ahí llega. hay dos o tres fotos de las fotos que el señor Benito Solano me permitió usar y hay bellezas de bandas. Todo esto queda pálido ante lo que, esto es lo que no se hace. Hace una época que esta era la manera de sembrar una banda, se quería enterrar las raíces. Finalmente, los cultivadores de Tailandia dijeron, pero acá en la naturaleza tú estás en el aire y por qué yo la tengo que enterrar. Y ahora las bandas, el sustrato que se usa es aire. Bandas o parientes. Banda es un género, pero hay una multitud de géneros emparentados con las bandas que se hibridizan y pertenece a una subtribu en una clasificación que se llaman Sarkantini. Mira ahí las bandas, qué preciosidad. Esto es uno de los jardines más bellos de República Dominicana. Está en Santiago. Banda Mijoaquín, eso es una campeona, eso es una belleza. Una vista de ese jardín. Este es uno de los métodos, se hace un cilindro de alambre y se rellena de coco o de otro material. Yo prefiero ese método porque es más ecológico que utilizar el helecho macho. Honestamente, los helechos machos no deberían ser utilizados en el cultivo de alquídeas por razones ecológicas. No por la mata, la mata le va muy bien, pero por razones ecológicas. Mira los hepatoglotes, belleza en hepatoglotes en los últimos tiempos. Mira, ahí hay esos hepatoglotes y yo los cultivé y eso me interesaba quitarle las flores porque quería reproducirlo y para quitarle esa carga las corté y después que las corté bueno, las puse en un floreo. Otro, la grapet, el famoso la uvita, los hepatoglotes, los epidendrom, sus híbridos. No hay una foto pero déjame ver, sí. Mira, mira, eso es un cake o un hijito. Eso se produce de manera espontánea pero si tú cortaras la la vara floral, ¿verdad? La inflorescencia dejando por lo menos dos nudos, uno o dos nudos. Ahí la planta echa un hijito y ese hijito florece como lo está haciendo ahí. Mira, la foto no era para tomar eso sino mira, hay algunos espectaculares realmente, a mí me encanta. eso es que está cultivado en Jarabacoa. Nota el efecto, normalmente son de pleno sol, hay y hay una gran cantidad de o sea, de flores que se producen al mismo tiempo para para mí me encantan. Hay las arundinas también preciosas. No hay mucha especie, no hay mucha variedad pero es interesante, inclusive hay algunas más chiquitas y la floración es constante, es muy curioso cómo florece. Hay una flor que abre y hay un botón esperando, se cae la flor abre el botón, se cae la flor abre el botón, a veces son hasta dos flores pero siempre se caen y hay un botón atrás y eso continúa por largo tiempo, muchas semanas y eso hace que la floración sea muy bonita. Fíjese que recuerda una catelella miniatura y son matas de sol, sencilla, mira ahí un grupo de arundinas y mira un cantero arriate, póngale el nombre que usted quiera, hecha con arundina. No son realmente terrestres, son plantas semiterrestres, ricas en un sustrato rico en materia orgánica. Aquí ya el tercero, orquídea usado en arreglo entano. Usted agarra varias matas después de asegurarse de que esas matas necesitan la misma cantidad de sol y de agua, el mismo sustrato, decide plantas acompañantes, tiene que buscar unas más altas y unas más bajitas y hace una composición. y eso usted lo hace donde lo va a poner porque después no lo puede mover por todo lo que pesa y consigue un bellísimo arreglo. Voy a repetir lo que ya dije, usted se asegura de que luz, agua, fertilización, sustrato es la misma y plantas acompañantes que no compitan ni en color ni en espacio. en el anterior ¿verdad? vimos ese es el helecho espárrago, excelente planta acompañada. De nuevo, tengamos un esquema de colores, no ponga las seis matas que usted compró, no, no, planifique, esto es un diseño y el diseño es un proceso donde usted planifica, piensa lo que va a hacer. Entonces, el manejo del color es uno de los, después de que usted satisface el tema cultural, el manejo de los colores es vital. ¿Qué altura y qué volumen? proporción tarro arreglo, o sea, ni puede ser demasiado grande el tarro, es muy chiquito lo que está, usted tiene que poner eso. Piedras, ¿por qué no? Las piedras son bellísimas y son un elemento natural que aporta fuerza al diseño. Uso de plantas neutras o acompañantes, les digo yo. trate que sean plantas de follaje, que las flores sean únicamente las orquídeas y si va a mezclar orquídeas con otras plantas con flores vistosas, pues asegúrese. Los helechos no son tan buena compañía. Desde hace mucho tiempo los helechos y las orquídeas mantienen una pequeña guerra química que se llama alelopatía porque la mayoría de los helechos son epífitos, las orquídeas también compiten por el espacio y los mejores lugares. O sea que bueno, no es tan recomendable. Por lo menos es el esquema que uno ve en la naturaleza. Trate siempre de copiar la naturaleza. Trate siempre de copiar la naturaleza. Por eso el cultivador de orquídeas debe salir al campo a ver cómo es que crecen las orquídeas en su ambiente natural porque eso hay que duplicarlo que tienen millones de años evolucionando para satisfacer las condiciones ambientales de ese lugar. Entonces usted la quiere llevar a casa y ponerle en otra cosa. No, no, no. Sí, no. Bueno, cubierta de suelo a una matica rastrera, algunas pilias son muy buenos para eso. mire el efecto masa del dendrobium eso entiendo que ya lo cultivan en otro lado y después la exhiben ahí pero el efecto es particular o sea mira mira eso me encanta el tema de la mesita y la sillita porque de qué sirve tener esto si tú no te sientas a contemplarlo a tomarte un café vino té vaso de agua inclusive delante gozando esto no hay sombra pero bueno no importa mira qué belleza le agradezco muchísimo a la persona que me me llevó a retratar esto composiciones de orquídea fíjate que también se puede lograr muchas cosas con tarros debo decir que esta charla tiene dos artículos en arquitecto o sea yo escribí dos artículos para la revista arquitecto donde hablé todo lo que estoy explicando lo expliqué ahí hasta más bonito y ese artículo la llamé arquitecto a ver si yo podía regalar el pdf si ellos me permitían pero lamentablemente pero lamentablemente no pude comunicarme con la persona correcta que no estaba que después me llamaba llamé al celular no conseguía la persona y va a pedir el permiso como no pude conseguir ese permiso no puedo regalar ese pdf porque aunque el escrito y las fotos son mías la composición y el manejo de eso es de ellos estoy seguro que si hubiera podido hablar hubiéramos tenido bandas y acosendas también mira mira que interesante tú puedes han puesto gravilla ahí está como un poco fuera de foco las bandas son plantas muy agradecidas mira hay un jardincito de banda jardín de orquídea eso de Alexandra Palamara ya no está así y Alexandra está en el público si yo sé esto es un jardín de orquídea que se hizo lamentablemente las fotos son inmediatamente se estaba sembrando y no no luce no luce tanto no luce cuando la gente está eso es una mata de nífero cuando yo fui ahí porque yo fui el diseñador yo noté que inmediatamente te entraba al patio tú iba y te ponía debajo de la mata así que propuse que hiciéramos este deck tengo una foto por ahí que hasta salieron mis zapatos de cómo se hizo ese deck para tú poner una mesa acordémonos que los jardines son para las personas entonces usted tiene que incluir elementos duros o sea lo que se llama hard escape elementos no vivos como son mueble banco pérgola fuentes caminos que te ayuden a disfrutar de ese ambiente entonces hecho esto esa media luna ahí y en los jardines dominicanos no utilizamos mucho el desnivel crear niveles diferentes sin embargo si usted estudia a a uno de los grandes maestros del paisajismo Thomas Church el último de los clásicos y el primero de los modernos de los paisajistas modernos un hombre con una visión y una capacidad de diseño maravillosa y tiene un libro es un clásico que hay que leerse obligado porque quiera hacer un diseñito de lo que sea y se llama gardens are for people los jardines son para las personas Thomas Church ese es el autor de la foto famosa que hay un banco en medio en medio de una piscina con un borde infinito ese señor fue que se inventó eso entonces hay que poner elementos para el disfrute de las personas y cuando usted vaya a hacer su jardín piense que para usted que lo está haciendo o bueno para un cliente y que usted tiene que lograr eso fue un éxito hacer ese decaí no solamente para disfrutar lo que había de orquídeas que si usted se fija todavía hay matas sin sembrar eso es un helecho pero no está al lado de la mata en esa época estábamos usando el helecho macho y estaban ahí no le iba a decir al dueño bótenlo que eso es eso es antiecológico entonces el volviendo a Thomas Church Thomas Church habla de del crear un desnivel si tú haces un jardín y le da lo sube tú consigues un efecto interesantísimo entonces simplemente combinamos piedra y subimos el arreglo que estaba ahí en formación lo aclaro estaba sembrando todo esto era en el momento de la siembra por cierto que ahí aprendí que la pilia y los hepatoglotes no van si tú pones pilia u orejita de ratón como cubierta de suelo y le ponen un hepatoglote la pilia se come el hepatoglote parece que no esa guerra ancestral no solo es con los helechos sino también con con las orejitas de ratón o pilias y con anturio lo mismo la pilia parece ser una mata agresiva es magnífica cubierta de suelo quizás por eso mismo porque es agresiva pero me aprendí esa lección todo esto es formándose y para que el murito de piedra parezca natural tú tienes que dejar interticio tienes que dejar untas y llenar eso con planta en este caso por ejemplo un helechito la misma pilia porque si tú la pones ahí no va a haber problemas eso ayuda a que haya un sentimiento de que es natural de que tú atraes la naturaleza es otra vista de los mismos cuando yo le enseñe ahora la belleza del señor Solano bueno tienen que pensar que esto está recién sembrado y las mata además pasa una cosa él tenía una colección tú la tienes que usar tú no puedes decir al propietario bueno esta la vamos a botar porque está tan fea te quita el trabajo entonces tú tienes que trabajar con lo que hay mira ahí ya comienza a veces un poquito mejor nota que en este caso pusimos la piedra un poquito hacia atrás para permitir un bordecito de plantas ahí adelante déjame ver yo uso a veces poco esta función de lupa esos son unos helechos pero no lo estoy mezclando mira eso está hecho con una piedra que ya no se consigue que viene de de los patos en Barahona y estas son lajas y para que eso no no se le moviera se le puso resina y interesante esa mata que está ahí es el cierre cuando usted hace una jardinera así hay un cierre que es un inicio también o sea usted pone algo que indica que se abrió algo diferente y algo que indica que se cerró se le dice el cierre abundante uso del helecho macho ya por suerte hace muchos años de ello y ya tengo la conciencia de no usar eso todavía no tuve la falenopsia ahí puesta pero todavía no se hace no el helecho este no se ha sembrado que tiene su esquina y su propósito en estos esquemas así largos hay y en cualquier jardín de orquídea hay que pensar punto focal transición punto focal y cuando tú miras solamente puede haber un punto focal porque si hay dos ya no son puntos focales eso es interesante utilizar la pared en este caso yo no tuve que hacer un fondo había una pared pero cualquier jardín de orquídea para que se vea más tiene que haber un fondo debe haber un fondo eso es como que usted pusiera un cuadro en el aire nadie se le ocurre para que el cuadro se vea bien hay que ponerle un fondo lo mismo aquí debajo de la del nispero pues te pone mata de sombra cuando sale fuera de la sombra del nispero la de sombra déjame ver pregunta buen momento para preguntas no hay preguntas déjame revisar el chat a ver Ado tengo una pregunta adelante por favor Ado yo tengo una pregunta Anderson Ado ah hola como usted muy bien Ado muy bien Ado yo tengo una una pregunta yo tengo el hecho macho pero ya 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 estaba pero entonces tengo orquídea entrobio en un lugar que no me da sol me florece muy poco bueno ya tú te contestaste tiene que mover la mazol o podar los alrededores si es un edificio tú no lo vas a poder tumbar pero puedes podar puedes probar ¿cuál sería la recomendación si ese lugar no puedo cambiar ese nivel de sombra? para otra cosa que se adapte mejor el éxito es la planta correcta en un lugar correcto sí pero lo que pasa es que tengo el lugar que me gustaría es como un lobby entonces cambia falenopsis ok cambia a otra cosa que se adapte mejor a esa condición pero en realidad la mayoría no todo tendrobium es un género con 700 y pico de especies antes eran mil y pico y le dieron una mocha muy grande se pusieron a estudiar las cosas y separaron y crearon nuevos géneros y reclasificaron muchísimas cosas y ha quedado casi como en 700 especies pero y ahí sí hay alguna hay un cidium que se adapta en ese tipo de condición eso es una mata de sol los mejores de endrobium yo siempre lo evito a pleno sol o casi pleno sol pleno sol entonces Adolos normalmente la planta es más o menos de orquídea Vicky está hablando de de nutrición del tema del agua normalmente el abono de las orquídeas debería ser frecuente o cada qué tiempo mira mientras más frecuente y más diluido mejor ese es de la base de lo que se llama fertilización fertiliego es un invento de los israelitas para producción de plantas en tar y que consiste en tú dar unas partes por millón ojo partes por millón cada vez que tú llegues y yo te digo a ti que eso la gente no me hace caso pero bueno allá ello eso es yo soy viverista yo tuve muchos años vivero producción de planta ornamental yo sé lo que eso significa de ahí de ahí de ahí tú puedes hay que apagar un micrófono estoy en eso listo de ahí vamos a decir no yo eso de todos los días no puedo y hay que medir y parte por millón no quiero eso pero a más frecuencia diluido funciona mejor funciona mejor realmente pero ojo no yo no te estoy diciendo que tú le des la dosis full si tú le vas a dar la dosis full le vas a dar cada 15 días una vez al mes pero el problema es lo siguiente y es un problema de lógica si yo yo te atiborro en un momento bueno pues tú vas a estar muy lleno no vas a querer comer más pero ¿por cuántos días? tú comes todos los días las orquídeas fotos sintetizan todos los días el otro mito es la la fertilización foliar a menos que la molécula sea pequeña un aminoácido algunos micronutrientes no no es una cosa tan efectiva en orquídea y estoy siendo generoso algunos científicos dicen que el que la fertilización foliar en orquídea funciona porque se seca la sale en la en las hojas y en el follaje cuando la próxima vez que tú le echas agua se disuelven y llegan a la raíz pero no contesté a tu pregunta totalmente claro lo digo la pregunta para seguir la misma la falenosis cada que tiempo florece tú estás en Punta Cana ¿verdad? florece en el clima tuyo va a florecer una sola ave al año pero es una floración que si la mata está bien cuidada puede llegar hasta seis meses excelente que yo lo he visto con mis ojos no que yo leí que me contaron que me dijeron no 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 yo he visto más hasta seis meses he tenido en mis manos seis meses con flores entonces aunque sea una sola vez al año y tú me vas a decir pero yo veo falenosis que venden en los viveros todo el tiempo así los productores de esas flores tienen un pedazo de terreno en la montaña donde llevan esa mata y la hacen florecer porque ella cuando la temperatura baja entre 16 y 19 grados eso nada más se da una vez al año aquí una noche con esa temperatura inicia la floración la floración nocturna o sea la temperatura nocturna es importante para la floración de orquídea y de hecho es una limitante y no solamente orquídea muchísimas otras plantas muchísimas otras plantas tenemos manos levantadas Adolfo adelante vamos a ver Mercedes Pereyó Lupita ay Mercedes qué honor Mercedes Benito te te aporta aquí dice eso es así empiezan a florecer en se me fue el chat déjame ver lo que puso empiezan a florecer en diciembre y todavía en mayo tienen flores las palenopsis bueno Mercedes tenía la mano levantada vámonos mientras tanto con Eduardo Díaz buenas noches Adolfo buenas noches Eduardo cómo tú estás muy bien de cuánto PPM estaríamos hablando de nitrógeno para una un fuerte riego eficiente en las orquídeas miren las orquídeas son poco comelonas entre 100 y 150 PPM de nitrógeno y el resto como caen pero 100 PPM de nitrógeno para las orquídeas que no son nada comelonas está muy bien acordémonos que muchas orquídeas tienen un sistema fotosintético que se llama CAM que significa metabolismo ácido de la crasulácea por su sigla en inglés y el CAM es un metabolismo para ahorrar agua cerrando las estomas durante el día para que no transpiren una de las razones por la cual no funciona mucho el riego el abono foliar sino que hay que echarlo en las raíces y son poco comelonas son orquídeas son lentas son más acostumbradas a vivir con poco porque encima de un árbol es poco ahí no más de 150 150 como un número atrevido pero 100 es lo que se suele usar ¿y qué fórmulas de las que tú conoces localmente podrías recomendar? las mismas las mismas que tú usas las 15 5 15 si las mismas que tú usas son alto el fósforo y el alto el potasio y el nitrógeno el fósforo viene a ser una porción de ese de ese nitrógeno un tercio un cuarto y eso y sobre todo que no sean amoníacales ni urea sino nitritos y nitratos que eso es lo que no hay en un en un tronco no hay muchas de las bacterias que convierte y transforman el nitrógeno hasta hacerlo asimilable para las plantas pero eso es todo un tema vamos a darle la oportunidad a mercedes pero yo ok fíjate adolfito yo no tengo árboles porque yo lo que tengo es un balconcito donde está todavía la la mesita esta tu mi mesita como la que tú viste el ave el ave el ave la torta la rollo no me acuerdo sí no no yo me mudé yo sé ahora ahora viviendo en bragua lejísimo entonces yo sí tengo en ese lugar sol del este pero no tengo ningún árbol para poderla poner una planta entonces yo quisiera saber si podría ser como un coco y ponerla ahí porque yo sé porque yo sé muchas son de aire son aéreas por sus raíces ¿qué tú piensas? Mercedes tú eres tú eres de las más grandes y mejores cultivadoras de orquídeas o sea tú me estás preguntando a mí ok sí yo pienso que si tú tienes hasta una pared tú la pudieras aprovechar tú tienes la pared si tú quieres si tienes temor de que se caliente mucho la pared te puedes poner como un revestimiento de madera tú sabes lo que sería interesante subir a Jarabacoa y conseguir ellos le dicen cachaza la corteza que le quitan a la a los pinos hay unos cuantos cerraderos legales de pinos entonces si eso tú lo pegaras a la a la pared pesan 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 tú lo pegaras a la pared hiciera una composición no no tiene que hacer un tapizado completo tú pudieras buscar variando altura grosor bueno tú eres la maestra tú eres tú eres una maestra en eso no espérate Adolfo espérate yo soy Mercedes pero yo alias Lupita yo pensé perdóname perdóname no te tengo que perdonar perdóname yo pensé que era Mercedes Pereyola Mercedes del pariente de nosotros bueno pensé que era ella por eso me contaba raro hasta la pregunta pero bueno el si tú puedes y además tú no estás en Jalabacoa estás en Miami ¿verdad? en Florida pero como quieres eso se consigue consigue corcho corcho eso lo venden allá la corteza de corcho se usa mucho porquídeo entonces con eso tú lo pegas a la pared pega la mata ahí tienes que asegurarte que tú le vas a tener que dar un manguerazo para cuando le eche agua que va a pasar con el agua si el agua te puede causar problemas molestias no 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 hay que tenerlo muy claro de cualquier manera hay impermeabilizantes transparentes sí no yo no tengo problemas porque yo tengo un primer piso ¿ven? y también he hecho botellitas para otras para las trinitarias que puse para que me cubrieran un poco le puse en los potes le puse unas botellas con el cunito hacia abajo o sea para que ellas fueran goteando poquito a poco ah ya perfecto sí eso lo sí déjame alguna pregunta más tenemos a Yahaira Aracena con la mano levantada sí buenas noches bueno yo tengo muchas orquídeas en el balcón de mi casa ellas me florecen casi todo el año yo tengo muchas florecidas de todos los colores yo para ver el juicio de todo cuéntenos cómo usted las cultiva porque usted dijo la palabra mágica me florecen mucho sí yo la pongo en piedrecitas de río casi siempre la tengo todas la tengo en piedras de río le hago como unos canaticos la pongo en piedrecitas siempre ahí le da muy buen sol a las 10 de la mañana qué usted bueno yo tengo de la que son cómo que se llama que son de las hojas anchas salenosis salenosis y tengo también de las hojitas de las que son hojas larguitas que son que se me van los nombres ahora dendobrium esas pero la tengo de todos los colores ya me florecen todo el año todo el año la tengo florecida de todos los colores pero me está pasando un problemita ahora y es que me están cogiendo hormigas yo compré un producto para las hormigas pero no me gusta mucho qué otro producto se le puede echar para las hormigas si usted busca en internet hay varios remedios caseros uno de ellos es con leche condensada tiene que ver qué tipo de hormiga no hay dos dos tipos de hormigas hay hormigas que comen carne y hay hormigas que son vegetarianas y lo que le gusta es el dulce usted tiene que averiguar cuál de las dos hormigas es si son las que comen traen el dulce le van a traer áfido cochinilla blanda le traen plagas yo creo que es leche condensada con ácido bórico ácido bórico eso mismo para mojaracha y para entonces a ellas las que les gusta el dulce van detrás del dulce pero si es yo me he dado cuenta que ellas tienen una particularidad que es que son como blanca detrás o sea que tienen como como si fuera blanco blanco detrás esto parece comejen las que tienen la barriguita como blancosa transparente pero yo no tengo nada que contenga madera en el o sea que y no he visto lo que hacen los comejen que hacen como casas así no he visto eso ahí alexandra mira sería bueno que sepa lo que es una manera fácil es que tú trates de en la medida que te lo permita tu celular tratarla lo más nítido posible y eso tú lo sube a google lens en un simbolito cuadrado no sé si tú estás familiarizado sí y ahí tratas de obtener una identificación entonces yo te estaba te estoy dando primero una opción orgánica pero alexandra palamara nos habla el ponce que es una forma de cipermetrina funciona muy bien contra eso ahora hay que encontrar dónde es que está el nido el hormiguero porque las hormigas son tantas que tú no vas a fumigar para matar 12 hormigas 15 hormigas tienes que encontrar dónde está la fuente a veces es un lugar insólito yo he visto hormigueros que están dentro de los enchufes eléctricos de las cajitas eléctricas o sea detrás de de los gabinetes de cocina o sea es una pero tienes que buscarlo entonces si no te vas por la bolita de leche condensada con bórax que son la de dulce son para la hormiga que comen dulce la de la de proteína es otra la fórmula pero siempre con ácido bórico y la ventaja de eso es que el balcón tuyo está dentro de la casa pero encuentra la fuente de eso y si no puede usar Ponce o otro cipermetrina pero Ponce se usa mucho hay gente que si encuentra tú el nido te le puede echar agua hirviendo y si tú le das una solución de lo que sea y no mataste las reinas no existe nada la ventaja del cebo este es que las obreras alimentan a las reinas con el cebo que se comieron que mueren y de y de paso te va a funcionar contra las cucarachas si va por el lado químico hay una cosa en barrio chino venden unos sobrecitos verdes que lo que contiene es fipronil que es una de la de los insecticidas estos que están ahora proscritos en Europa pero aquí no se llaman neonicotinoides porque están afectando a las abejas pero por suerte en el país eso no se usa en esa cantidad y no 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 hay ese problema por lo menos todavía entonces yo por eso trato de darte una opción orgánica primero si tú lo pones en el internet vas a encontrar muchísimas cosas muchísimas cosas yo voy a por lo orgánico primero porque como casi no le he hecho nada que contenga químico la artillería pesada como le llamo yo a los químicos hay que dejarla cuando no hay otra solución vamos a darle la oportunidad a Mercedes García ahora Mercedes García que tiene su mano levantada buenas noches le quería preguntar yo tengo un dendrobium que tengo como 5 años y le he hecho de todo y no florece lo he mudado del sol para semisol y no florece entonces yo quisiera saber que yo debo de hacer bueno ya yo dije que hay más de 700 especies de dendrobium y una cantidad enorme de híbridos lo primero que usted tiene que hacer es saber qué es lo que usted tiene entre las manos es de verdad un dendrobium qué especie es hay algunos que son de frío o sea de noche fría y en el país por ejemplo un agregato hay años que florece muy bello y otros que no tiene que ver con el clima con la temperatura nocturna que tenemos eso es lo primero que usted tiene que averiguar será un nóbile los dendrobium nobile son realmente de frío y florecen la primera vez aquí abajo si no lo lleva con cansa a arabacoa o sea tenemos que saber de qué mata que estamos hablando no no es no no es móvil yo tenía móvil y se me murieron pero tengo un anomus que nunca me ha florecido también nosotros un dendrobium anusum sí lo compré en el botánico como cuatro años y nunca me ha florecido yo estuve una vez en uno de los cursos de orquídea que yo doy tuve alguien que se quejó pero conversando y conversando ella nos reveló que cuando se botaban las hojas para florecer ella cortaba esos ramos secos no jamás le iban a florecer espero que usted no esté haciendo lo mismo no 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 porque hay que florecer cuando bota las hojas nunca usted lo sabe ok bota las hojas pero no florece no bueno sin ver la mata ya es más difícil perdón aquí ha habido suficiente noche fresca para hacerlo florecer si de eso se trata está la sequía ese grupo de dendrobium son del sureste asiático y responden a mucha agua durante el verano que es el monsoon allá monsoon después viene la sequía de de otoño y de invierno y al inicio de la primavera ella florece para que las flores puedan se forman cápsulas puedan crecer y demás exactamente ya habría que ver la mata Mercedes ok gracias entonces vamos a darle la oportunidad a Cintia de la Cruz muchísimas gracias hola a todos buenas noches Adolf como estas hola Cintia un placer saludarte por aquí igualmente tengo varias preguntas porque este ha sido como un año de crisis para mi jardín de orquídeas debo decir que Cintia es arquitecta distinguidísima profesora de la Pucamayma y una persona de mucha sensibilidad mucho talento ay gracias Adolf que vergüenza ahora seguir hablando después de eso no que va adelante mira lo primero es que que yo no sé si es que mis dendródeums tienen una un un plazo de vida o sea duran cinco años seis años y ya no siguen saliéndole los los hijos laterales y ya entonces te quedas con KX y ya o si es que por alguna situación que vivimos aquí en Santiago agua hace un tiempo que el agua estaba muy cargada de hierro y hubo que filtrar toda el agua del edificio porque ya no era apta ni siquiera para nosotros bañarnos yo poner filtro para para el agua con la que iba a regar las orquídeas no sé si eso debilitó esos dendródeums enormes que tenía con unas unos tallos que llegaban a los dos metros tres metros y la vara floral le llegaba a mi vecino al cuarto piso eso se fue dañando se fue descomponiendo la gente me decía bueno pero es que ya tú tienes cinco años con esa variedad amarilla bellísima y y bueno de repente ya llegó a su vida útil y se murió y ya esa es una ya tú diste la respuesta las eso fue el agua y el hierro del agua ya o cualquier otra cosa que tuviera esa agua debemos siempre hay que sustraerse a la naturaleza en la naturaleza el agua que le cae a las orquídeas es agua de lluvia ah pero y a las otras matas no hay agua de lluvia sí es agua de lluvia pero que pasa por el suelo recoge muchísimos iones del suelo y eso es lo que absorbe la raíz más sin embargo en un palo la orquídea lo que tiene es agua de lluvia que no es lo mismo que destilada aunque se juegue con el concepto sí y es ligeramente ácida muy ligeramente pero el agua de lluvia es ligeramente ácida por una una reacción que cuando va cayendo reacción el agua reacciona con el CO2 del aire y forma una una fórmula química que va y viene ese ácido se deshace ácido carbosílico se llama entonces hay gente que tienen agua de pozo que no pueden cultivar orquídeas no pueden agua de pozo es pesada demasiado calcio magnesio y si es con hierro imagínate tú el hierro es uno de los micro micro elementos que las plantas absorben pero y la deficiencia da una venación muy particular que se reconoce fácilmente hierro y magnesio dan un un amarilleo entre las venas las venas se mantiene verde pero en orquídea es muy raro ver ese tipo de cosas pero de que puede matar la planta sin lugar a duda sin lugar a duda hay gente que no le crece la mata y el problema es el agua yo he colocado en el chat dos imágenes de de lo que he tenido que hacer yo tuve que comprarme tarros e inmediatamente empezar a colocar porque las tenía en un balcón en unas jardineras que iban a todo el largo y ellas ahí crecían a su gusto pero tuve entonces ahora que poner cada planta en en un en un macetero cada una e irle chequeando con con qué frecuencia la fertilizo qué tipo de agua usé para irme dando cuenta con prueba y error e ir salvando las que pude porque realmente se me murieron casi la mitad luego de eso sobrevino entonces una plaga de caracoles qué cosa más grave yo en mi vida me había enfrentado con una cosa así y y la pregunta va básicamente porque yo intenté todo desde lo muy muy natural hasta lo ya el la cosita esta que se parecen unos grumitos azules que tú pones y ellos los caracoles se lo comen y se mueren y tal pero es que ya los caracoles me estaban comiendo todas las hojas de todo de todo de todo y lo que tuve que hacer es que literalmente tarro por tarro sea macetero por macetero ponerme con una macrolupa y empezar a sacar los caracoles yo empecé a buscar los huevitos yo y y me quedé ahí con la mitad de mi colección de orquídeas porque fue la única solución que me funcionó porque nada de lo que era químico ni natural hacía que los benditos caracoles se fueran porque yo no tengo las orquídeas mezcladas con más nada o sea y tú tú las repoteas con frecuencia eh no yo las 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 trasplanté eso hay que hacerlo hay que hay que hay que hay que hay que trasplantarla con cierta frecuencia porque yo lo que estoy pensando es que ya ya que regulé el el sistema de agua que tengo mi propio filtro que sé estudiarle ph acidez y todo eso que me compré un sistema para eso tengo un sistema de riego por goteo y y tengo todo mi mi asunto quiero volver a tenerlas como la tenía al principio que es en esta especie de de hiper macetero que va todo el borde del balcón con un ancho de 40 centímetros y una altura de 40 centímetros también que es como una L en todo el balcón y ellas ahí crecían felices porque yo siento que ahora que que la puse en estos maceteros ellas ni ni crecen sus 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 baras sus troncos con hoja crecen con el mismo ancho ni 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 florecen con la misma felicidad que lo hacían antes que que me parece que por ahí va van los tiros no sé te pregunta si tú trajiste alguna planta nueva ah no yo también sobre eso leí mucho yo empecé con 12 orquídeas que me las regalaron para mi mi fiesta de compromiso con quien ahora es mi esposo y esas 12 orquídeas fueron dándome hijos pero a los lados y fueron llenando el balcón algunos cakes pero yo ni ni el sustrato ni ni mezclo nueva con vieja si por ejemplo me traen una falignosis que son las que la gente más le gusta regalar yo las escudriño que tengo una lupa para eso entonces de repente eso llegó en algún sustrato no me di cuenta o lo que fuera pero la plaga de caracol todavía yo siento que no estoy preparada para manejarla busqué toda la ayuda y la asesoría posible y esa es como que mi segunda pregunta si a alguno le ha pasado como las ha manejado porque yo de verdad tener que desarmar una matita y verla microscópica mente yo sé que sufren cuando uno hace esto y para encontrar los caracoles y encontré muchos realmente mira te están dando aquí una idea el señor José Orlando Liriano aquí no te dice mesurol para caracoles mesurol mesurol es de la valler aparece todavía porque aquí la valler cerró pero mesurol era un fungicida o es un fungicida pero se encontró que servía como como moluquicida ¿verdad? o sea que mata los caracoles entonces el jardinero me recomendó algo que se llama babosín babosín de babosa babosín sí él lo compró y lo echó pero yo todavía encuentro babosas encuentro menos pero todavía veo babosas aquí yo te voy a explicar después de eso pero déjame terminar con la idea una de las cosas del mesurol es que hay que fumigar por la mañana muy temprano o en la tardecita porque parece que trabaja por contacto y requiere que el caracol babosa comience a a moverse y ellos de noche que comen tú puedes cintia monitorear poner una sojita de lechuga y muy temprano en la mañana cogerlas y monitorear la población porque ante la lechuga y la cerveza caracol le encanta le encanta y yo creo que monitorea así tu tu población con con el problema de los cebos es que el cebo se deshace con el agua y hay que hacer como una trampita o una casita entonces mientras tú tú tiras el cebo él inmediatamente mata unas cuantas pero con la lluvia o con el riego se deshace pierde efectividad y lo que ya no llegó a matar vuelve otra vez para atrás eso es lo que pasa con con los babosinos el que tú quieras son son cebo por cierto que el principal ingrediente de eso ha sido determinado como carcinogénico el del mesurol no mesurol no los cebo para babosa bueno aquí está el señor José Orlando Liriano dice si los agros de moca o sea respondiéndote que los trae los agros de moca viene líquido ahora y Alexandra Palamara nos dice baboside es lo mismo todos son cebo con babosa y es el mismo ingrediente activo tú sabes que eso se desarrolló mucho porque por ejemplo aquí hay mucho mercado de eso porque los productores de arroz tienen problemas con los caracoles que los acuariólogos o amantes del acuario importaron que después conscientemente o inconscientemente liberaron entonces por ejemplo hay un caracol que en los bancos que hacen para contener el agua de los arrozales anida ahí y los debilita y el banco se rompe aparte de que comen comen mata entonces hay hay un mercado fuerte de eso porque el arroz necesita que lo cuiden de la babosa y el cruel el cruel remedio que yo veía que mi mamá hacía que le echaba sal ajá es bastante cruel bueno a la orquídea no lo haga porque eso la quema si no no son mata de así de salinidad aunque aunque la olivácea yo la he visto en manglares pero no son no es para que tú le eches sal a una orquídea no nada más pero no yo no pienso decir de ponerse la orquídea sino ponerla en los alrededores en los bordecitos y cuánto dura no funcionó no se la va a llevar no me funcionó porque es que el caracol se mete debajo de del del no sé si llama si se llama bulbo yo puse las fotos de mis orquídeas en el chat yo traté de abrirla cintia pero no pude ya no lo logré abrir no sé porque yo digo que la variedad que mencioné pero puede que sea otra y ellas se meten los caracoles en mi caso se metieron en la parte de abajo de las raíces a vivir ahí y como dijo don Adolfo y de noche entonces salían a comerse las hojas pero mientras tanto en el día la cantidad de hoyos y de hoyuelos que yo encontré en la parte donde están las raíces que están bueno pues debajo del sustrato eso era horrible o sea ya comían esas babosas y caracoles comían de noche y de día porque de día entonces era la parte de abajo y y y la sal ya después que se te metió en la banqueta que es como el tipo de de sembrado que tenía yo después después que ya están ahí adentro la sal para qué tal vez si cuando salen de noche se tropiezan por ahí pero no es fácil hay una colaboración aquí de Eduardo Díaz que dice Cecilia Cecilia sí ese es un producto orgánico que llegó al país lo vende Agritec sí eso pone que es orgánico y es nuevo en el país entonces ellos tienen una página se pueden buscar en la en las redes pero y Benito dónde está Benito Benito estuvo aquí pero no lo veo ahora hay algunas personas que han salido le están dando aquí unos consejos a alguien le dice bueno Alexandra le dice es necesario un repoteo y sí eso sería y está el señor Eduardo dice podría darle un baño a la maceta a mí me ha resultado él pone maceta no sé a mí me ha resultado hasta la pecera ¿maceta o maceta? maceta o sea que ella prepare la solución en una ponchera y sumerja de una vez la maceta de la orquídea si se están encontrando en la piedra ok dice hasta en la pecera no entiendo qué quiere decir o sea sumergir yo tengo una pecera y he utilizado el producto dentro de la pecera que también es orgánico y no afecta a los peces uy ajá bueno déjame ver si vemos las fotos de del señor Benito en lo que yo miro a ver si creo que logré descargar las fotos que compartió la señora Cintia déjame ver si las puedo ir buscando pero Benito no está ahora mismo parece que no ah qué pena primero quiero agradecerle su la gentileza de compartir con nosotros porque ya no es conmigo es con todos nosotros la foto de su trabajo como yo lo sigo a él en Instagram y la verdad que tiene fotos de matas súper bien cultivada y muy bellos conjuntos de plantas como como eso que estamos como estamos viendo mira qué tremenda banda qué belleza y está en un como se ve en una palma parece coco plumoso la palma no no sé que que una cole zorro no es porque ese no ese tronco no corresponde a la suave de una cola de zorro miren ahí fíjate el efecto masa no es lo mismo tener una inflorescencia que un grupo de ellas esto es una avenida de las orquídeas bueno parecen cola de zorro sí aquí un grupo de vendrovio fíjate que eso está pleno sol caramba qué pena que que se fue qué pena debí no debí haber esperado tanto bueno me hubiera gustado los comentarios por por el autor no por el autor él usa el lecho macho vamos a esperar que que cambie eso porque lo que pasa es que hay que matar una mata de lecho y cuando tú compras una mata de lecho que sacaron del monte pero por lo menos lo siembra en tu jardín y logra que viva por lo menos no se está sacrificando la mata y hay la oportunidad de que esa mata produzca espora y produzca en algún sitio mira más bandas son él da este servicio de entiendo yo de mantenimiento y diseño de jardines de orquídeas la verdad es que están hermosas sí muy sumamente hermosas muy él tiene un grupo un grupo que es así mismo de orquídea benito que yo lo sigo y son preciosidades que él tiene en instagram en facebook en facebook ahora adolf corrígeme si estoy equivocada es muy costoso iniciar un jardín así o no bueno yo me estoy riendo ya tú sabes lo que eso significa porque una cosa es que tú empiezas con poca y ellas se vayan reproduciendo pero si tú quieres realmente armar un jardín así cada planta de esas que cuesta dos mil y pico de peso hay alguna de esas bandas que van hasta cinco mil pesos o sea que realmente se te sube un presupuesto fuertemente ahí o sea hay que contar lo que quiero decir hay que contar con un buen presupuesto para tú hacer un jardín bueno esa es la parte mala yo no quería decir eso pero lamentablemente es la realidad hay bandas de miles de pesos realmente yo tengo una vacuna que está en flor te sugieren que le dé para atrás para ver las que están florecidas pegadas de la pared míralas ahí eso es ayudada con la hiedra yo pienso ¿verdad? no yo pienso que eso es déjame ponerlo más grande hay que no o son unos laureles podados no ese es como un laurel podado sí ese es el fondo pero no es que se apoya de ahí no no si mira bien la parte abajo se ve los rollitos de alambre el tronco sí los rollitos de alambre formados relleno de otras cosas o sea que esta cinta de cosas se me pone arriba y no me deja alcanzar a todo lo que yo quisiera eso me me molesta muchísimo porque yo lo que quiero es ponerlo grande es una buena foto aguanta mira mira ahí lo que tú decías mira ahí el rollito de alambre aquellas no están pegadas de la pared sino al lado de la pared al lado de la pared la pared es un fondo ahora no sé cómo ponerlo grande aquí porque ah bueno le di donde no era se quedó una mano levantada de ahorita que no nos dimos cuenta así que como tú acabes con la foto de Benito vamos a darle la oportunidad a esa persona qué cosa es no logro no puedo es que esto se me oculta ahora desapareció qué bien hay dos participantes con manos levantadas con manos levantadas tú estás viendo la foto la foto se ve sí ah ok ya la pude arratar para abajo ahora sí entonces bueno sí evidentemente son jardines de muy muy alto costo muy alto costo pero eso no quiere decir que tú puedas tener tu matiz yo tengo la mía yo tengo 1300 pesos mejor todo pero yo le empujé inmediatamente y volvió a florecer en menos de tres meses y ahora que está bonita ahora que se ve abajo esos esos no son el tipo de raíces que echan las bandas que se ven como una banda yo pienso que Oaxaca o Barba de Vien pero no si no la pongo grande no me atrevo efectivamente que están como cubiertas con con Oaxaca ¿para qué será? ¿para la humedad? bueno yo te voy a decir donde crece tú vas a la naturaleza donde crece la Oaxaca donde crece la Orquidia y en una época se usaba la Oaxaca para poner al opote que a la mata le iba mal que está la guerra química esa yo le pongo a veces para que no se vea al fondo y siempre me le va mal a la mata siempre que pongo Oaxaca pero parece que aquí la han hecho una tregua probablemente como hay suficiente agua y comida porque estas matas están muy bien fertilizadas no pues no están compitiendo es una es una guerra química tiene su nombre se llama la helopatía y eso está bien estudiado mira realmente muy hermoso dice Trinidad otro que sí que son que es para la humedad que le ponen esa Oaxaca cada mediquito tiene su librito yo no no es Oaxaca sin lugar a duda pero yo no le yo no lo usara lo que pasa es que ya no salgo tanto al campo ya no salgo pero en una época tuve tuve la suerte de salir bastante y y de ver cómo es que crecen las cosas el que me llamó primero la atención de eso fue Don Aldón yo vi un árbol lleno de Oaxaca y dije ay aquí tiene que haber mucha orquídea me dijo él no no hay ¿cómo que no hay? que no que no hay y y y él se me dejó ahí yo era un muchacho a veces con la arrogancia de los muchachos y me dijo búscala a ver yo te voy a pagar la que te encuentro no no había no había mira qué lindo mira qué belleza realmente extraordinaria muy lindo y y sobre todo hay hay un cine cuanón para un jardín y es la salud y belleza de cada uno de sus integrantes o sea que las bandas florecen el año entero sí sí y mucho bueno no está el señor qué pena esta era la última él creo que me mandó una más que yo no no logré subir cambiar del celular a la a la computadora y las que tú me enviaste de la mamá va a ver que no no tampoco pude subirla eh pero Benito hace esto de manera o sea comercial o sea eso no es un hobby para él es un trabajo que evidentemente lo sabe hacer muy bien entonces qué pena me hubiera gustado dar las gracias personalmente pero si hay alguna pregunta más si no bueno recuerda que teníamos unas manos levantadas que no no habíamos visto así que vamos a ver quiénes son eh tenemos la persona que se identifica como iPhone vamos a ver eh qué nos quiere decir alguien que no está con su nombre sino como su dispositivo iPhone hola mi nombre es María Luisa González yo estudio diseño de interiores en la UTE eh yo quiero preguntarle yo tengo planes de en la finca hacer en la entrada hay una mata de mango grande entonces yo puse unos banquitos parecido a lo que el señor presentó son blanco entonces yo tengo planes quiero hacer como ponerle orquídea a la mata de mango la pregunta mía es que si en la mata de mango se puede poner se pueden poner las orquídeas y como la pongo o sea de que la agarro para que ellas se queden en la mata bueno mire yo no sé si usted lo ha observado pero debajo de los mangos crecen poca cosa el mango tiene una igual que el aguacate la alelopatía de ellos es bastante fuerte y grande no obstante cuando usted la cuelga es otra cosa es sombra densa ¿verdad? por eso es que usted se quiere poner ahí justamente por la sombra tiene que tener en cuenta que usted puede manejar un gradiente mientras más cerca del tronco más sombra más para afuera más luz hay una manera usted pudiera amarrar el tronco la maceta o sea el pote yo le digo pote ahorita me confundí o el tarro y lo puede con un alambre colgar o con una soga colgar si quiere poner la planta directamente sobre el el tronco no lo clave trate de ver si lo puede poner con alambre o con un tipo de tape que es como flexible ahora no me acuerdo el nombre no es floral tape sino es otro lo que importante es que la mata no se mueva las raíces no se muevan porque si la mata se mueve cuando va a echar raíces la punta se le rompe y la punta es el lugar de crecimiento de las raíces que cuando se rompe la raíz deja de crecer bueno ramifica pero se complica después usted puede lo puede hacer perfectamente no hay mucho pero trate de no ponerle clavos por favor eso si es importante porque ha visto gente que ah bueno pues yo amarro mi alambre de este clavito de estos clavitos de zinc que tienen una cabeza grande amarro y pongo de este lado así y maltrata la mata de mango con eso pero para eso como tú mencionaste ahorita ay perdón yo me inscribí yo creo que salió una mata de lecho de la nada de la nada porque no hay lecho cerca o sea de la nada le salió una mata de lecho no 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 salió de la nada salió de una espora espora no hay lecho cerca no no importa o sea a qué usted le llama cerca porque usted sabe la distancia que desplaza el viento un mosquito 20 kilómetros ah bueno en el río hay un río cerca eso si hay un río no cerca hay un río y una espora es una cosa microcópica que no se ve es como un polvito imagínese lo lejos que se podrá llevar el viento es ah ok ya o sea y no hay llegó encontró las condiciones llenas de humedad y germina ahí y creció los helechos son epífitos o sea crecen sobre las ramas de los árboles yo estoy fascinado con los helechos porque estoy trabajando en una zona que es Samaná que de las 600 y tantas especies de helechos 400 300 y pico casi no llega a 400 están en Samaná o sea la mitad más de la mitad casi 400 y es increíble hay uno precioso que se llama Ligón que es una enredadera con epinita que es como de sabana que cosa resistente Dios mío mientras que uno lucha aquí con los helechos ahí se dan silvestre así que ellos llegan que bueno que le llegó su helecho mira Adolf aportando aquí también como mencionaste ahorita las tiritas de pantyhose o de media nylon uno ripea una media nylon la corta en varias tiras largas y las estiras así y te forma unos cordones que amarran muy bien las orquídeas sin lastimarlas yo me pregunto si tiene un tronco muy grande de mango y quiere rodear el tronco da problema ahí fue que yo me ubiqué pero sí la mata no es tan gorda o sea el tronco no es tan áspero pero la mata tampoco es tan grande como esas que son tan viejas tenemos otra que es súper gruesa pero la que tiene la entrada parece que es joven porque tiene el tronco todavía pequeño y no es tan no tiene tanta hoja o sea no es tan amplia vamos a darle la oportunidad a Trinidad otro Trinidad está lista bueno también está otra persona que se identifica como iPhone buenas noches buenas noches muchísimas gracias por esta charla por este conversatorio le quería preguntar cuáles son las matas ideales según la experiencia de ustedes para uno adosarla o naturalizar las orquídeas usted le llama a naturalizar a poner en un tronco a ponerla directamente en el tronco ¿cuáles son las ideales? todas porque la mayoría de las orquídeas el 80% de ellas son son epífitas vienen de ahí ok yo he tenido mala experiencia con los guayabos ah sí sí la guayaba bota como la corteza a pesar de que yo una vez vi unas matas en guayabas que pero sí sí utilice otro yo de un listado gracias de poner higüero palmas cítricos son magníficos si tiene un espacio suficiente los samanes son ideales muchísimas gracias no sé si contesta la pregunta sí muchísimas gracias pero la verdad la verdad que guayaba da problemas sí vamos a ver si por fin la persona que tiene iphone porque una es iphone de malu pero la otra es simplemente iphone que tiene la mano levantada si va a querer participar buenas noches buenas noches mi nombre es juana jenao buena noche profesor adolfo yo soy del grupo de el diplomado que hicimos de diplomado de diseño de jardín de la ya allá en jardín botánica y mi pregunta es yo estoy haciendo una remodelación en mi casa y he eliminado toda la mata porque quiero sembrar ahora orquídeas entonces yo quiero que usted me recomiende en mi patio va a dar totalmente el día entero sol casi muy poca sombra entonces cuál me recomendaría para para yo sembrar ahí que el sol no le perdón usted lo que tiene es sol y no sombra sol sol da mucho pero las bandas las bandas lo mejor usted puede eso es una bendición usted tiene sol las bandas si si mucho las bandas son ideales casi sin problemas fácil riego florece mucho fácil fertilización las bandas son ideales entonces yo pienso ponerla en en una pared de fondo yo vi que usted estaba diciendo que bueno clavarle corteza de pino no 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 esa era una sugerencia para una situación en específico no es que usted tenga que hacer eso exactamente yo lo que quiero saber más o menos para yo pegar la que se puede pegar directamente en la pared porque va a ser la pared de cemento el fondo de cemento usted sabe que yo he visto orquídea pegada en cemento pero sin empañete y después que se ha tomado bien para que la cal salga la cal y otro de los componentes yo la he visto pero como usted a menos que usted me diga a mí no eso se lavó bien se lavó porque la pared va a estar la pared va a estar empañetada no 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 tiene que poner ponga la maceta contra la pared y ya porque porque perdón por interrumpir pero la pared es muy caliente y lo que se le puede es cocinar la orquídea se calienta mucho 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 se calienta la pared entonces no la puede poner ahí porque la vas a maltratar entonces podría poner tronquito de de mata de higüero como usted dice oh sí perfectamente perfectamente o sea el el tema es ese de que la pared mire al este o mire al oeste y se caliente demasiado pero usted simplemente deja espacio entre su mata y la pared ya sea con con tronco con con pote se pudiera hacer hasta una pared de orquídea con usted pega una malla cuadriculada en vez de hacerlo como un rolo en vez de hacerlo una columnita lo hace largo y lo pega ahí le pone cuatro pulgadas de espacio y rellena eso con coco y de repente usted crea ahí una pieza y va poniendo otras matas inclusive yo tengo yo tengo como como tres cilindros que yo fabriqué de de malla de alambre incluso tengo una sembrada ahí lo único que esas no me echaron flores porque me la entregaron pequeñita ya tiene muchas sojas bastante grandes pero no sé si es falta de alimento o por qué no me ha echado flores o no sé si es por el tiempo pero yo tengo tres cilindros como de como de dos metros de altura hay uno como de cuatro metros y otro como de dos metros que lo hice exclusivamente para sembrarla usted me recomendaría de qué relleno ese cilindro para porque yo quiero poner una cuanta orquídea ahí coco de coco fibra de coco molida o trozos simplemente de la que dicen la jícar la parte de afuera del coco si eso es muy común muy usado yo hay otras cosas como la leca tiene otro nombre pero yo no me acuerdo ahora que son las bolitas tabercillas pudiera ser de eso también y que usted hiciera como una especie de jardín vertical pusiera la estructura de la malla ah bueno hay que aislar la pared para que la humedad no pase pero puede poner un plato de una lona entonces fija la lona entonces esto lo fija y le pone una mallita dos tipos de mallas una malla electro soldada grande otra malla más pequeña y eso lo rellena de pudiera ser de leca de la bolita esa de arcilla raja la malla un sarán por ejemplo y mete es una técnica de jardines verticales quizás es un poco difícil que yo le explique así como así pero si yo sé más o menos lo que usted me dice también tenga en cuenta lo del agua tiene que poder tener un acceso fácil al agua y debe poder que cuando usted moje la mata no haya problemas yo voy a tener mucha agua pero voy a ver más o menos como como pongo el agua para que la mata siempre como le da mucho sol siempre hay que estar agregando porque está de frente en lleno queda en la pared el sol pues muchas gracias esa era mi mi pregunta tenemos una una participación más Adolf Milagros Domínguez te dice que tiene problemas con el micrófono por eso va a hacer las preguntas por aquí por el chat dice tengo una terraza grande en un segundo piso y me da sombra una mata de cajuelito solimán en una parte de la terraza conseguí un tronco y lo coloqué en un tarro con piedras y a él le sembré un dendrobium y está muy a gusto ahora conseguí unos troncos de una caoba y quiero hacer lo mismo sabes si hay alguna orquídea que le guste más el tronco es un tronco muerto pero veo que a ellas le gusta e igual se adhieren contentas a él pero es lo dicho es así como crecen en la naturaleza aunque el tronco esté muerto claro eso no tiene que ver es un soporte el tronco muerto la corteza si va a guardar humedad la corteza va a capturar polvo y cositas que sirven para que se descomponga no importa que esté muerto la orquídea no es un parásito no depende de la que esté vivo el tronco para nada feliz me parece que la idea es genial adelante te preguntan aquí que cuáles son tus redes sociales yo no uso tanto eso no Benito sí Benito lo usa más Benito Solano usted lo busca no lo que tengo es más como bueno sí tengo una que se llama pero no le hago mucho caso y no tiene mucha información tropiplantas jardines tropicales mira lo uso tanto que ni me acuerdo tú tienes paisajismo tropical paisajismo tropical ahí es que yo te etiqueto sí ahí sí hay una persona que preguntó ya esto es aparte de las orquídeas cuál es la película que vamos a tener en el cineforum de mañana se lo puse ahí en el chat la película se llama La Excavación le puse ahí mismo el enlace para entrar a Zoom y le puse el nombre en inglés la película en inglés se llama The Dig en español La Excavación ok bueno Adolf yo creo que vamos por una una reunión bien larga así que si tuve preguntas demasiado pudiéramos ir cerrando y ustedes saber señores que estamos abiertos a sus sugerencias si hay algún tema que a ustedes les interese que tratemos pues con mucho gusto pueden escribirnos al Centro Cultural Baveque asimismo la dirección vamos a ver si se las puedo decir centrocultural arroba secundaria babeque.edu.do pueden escribirnos ahí se los puedo poner en el chat ahora cualquier sugerencia que tengan si desean un tema que tratemos tanto en paisajismo como también cualquier otro tema que ustedes piensan que puede ser interesante que el Centro Cultural lo aborde pues con muchísimo gusto nos hacemos eco de sus sugerencias entonces por esta noche muchísimas gracias por acompañarnos gracias Adolf por estar con nosotros y compartir a ustedes por por aguantarme tanto tiempo y aunque no está aquí también quiero agradecer al señor Benito que cooperó con esas fotos tan impresionantes de los jardines que él da mantenimiento así que muchísimas gracias que tengan muy bonita noche Buenas noches Buenas noches vamos cerrando Muchísimas gracias Gracias Buenas noches Dice el día Buenas noches Bye bye que la pasen muy bonito